de la Universidad de Santiago de la Universidad de Santiago de Chile les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de presentación del libro Ley de Etiquetado, La Salud por Sobre el Negocio. Esta actividad se realiza en el marco del Fondo Dime Libros y del cumplimiento de los cinco años de la Ley 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Preside esta ceremonia el rector de la Universidad de Santiago de Chile, doctor Juan Manuel Solé Cicid, acompañado de la vicerectora de vinculación con el medio, doctora Karina Arias Yurich. Enseguida les invitamos a ver el himno de la Universidad de Santiago. de la Universidad de Haití y del Unidad de la Universidad de allowingpción de los cinco años de en el que desde el año hermoso, una 별로yaVER como siempre tenga un amigo que la verdad a que como siempre un Tú les das a nuestras marcas, me venías de amar y por eso me salve, ven y alegría de mi bien. Ya se escuchan llamar de las almas, que con gotas de alegre canción, a la luz de esta clara mañana, nos invitan a odiar el amor. Como las de las ángeles de amas, como un ritmo de vino y de acción, el trabajo es el hombre de alegría, los esfuerzos y despeños del sol, al mamá de tu gostar. A la vida es la unidad, y a la mujer del progreso, pronto a Chile llevará. Tú les das a nuestras almas, energías de amar y por eso me salve, ven y alegría de mi bien. Destacamos la presencia del Honorable Senador Guido Girardi Lavín, coautor del libro. Saludamos de manera especial al Dr. Tito Pizarro, académico de la Universidad de Santiago de Chile, y a la Dra. Lorena Rodríguez, ambos coautores del libro que hoy presentamos. Asimismo, al Dr. Ricardo Huawi Dagach Inbarak, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas del año 2012, quien por motivos de salud no ha podido acompañarnos en esta actividad. Están presentes el vicerector académico, Dr. Julio Romero Figueroa, la directora de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Médicas, académica Jessica Alfaro Leal, el director del sello editorial, señor Galo Gigliotto, y otras autoridades universitarias. A continuación, se dirigirá a ustedes el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Manuel Solet Zizit. Juan Manuel nos escucha. Deben de los controles, no de medio. Deben de los controles, no de medio. ¿Aló, me escuchan? Le estamos escuchando, rector. Efectivamente estábamos viendo su saludo, pero en este video evidentemente no lo podemos escuchar. Pero si está presente, rector, con nosotros, le damos nuevamente la bienvenida entonces para la presentación de este libro al rector de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Manuel Soletzi. Doctor. Últimas autoridades, académicos, académicas, funcionarios, funcionarias, estudiantes, señoras y señores. Nos reunimos el día de hoy para presentar a la Comunidad Nacional el libro Ley de Etiquetado, la salud por sobre el negocio, que comprende una revisión de los cinco años desde la promulgación de la Ley 20.206 sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Sus autores son el destacado académico de nuestro plantel, el doctor Tito Pizarro Quevedo, junto con los doctores Lorena Rodríguez, Osiak Ricardo Agüey, Darak Imbarak, y el senador y también doctor Guido Girardi Lavín. La publicación de este documento fue posible gracias al fondo Vime Libros, iniciativa que impulsa la bistractoría de vinculación con el medio de la Universidad de Santiago de Chile y presenta un compendio de lo que fue la complejidad del proceso de la política, que involucró un análisis histórico de la obesidad como problema de salud, lo que en su momento generó un extenso debate en la opinión pública, dada la contraposición de los argumentos científicos y sanitarios versus los intereses económicos. Estamos frente a una sindemia global que amenaza la salud humana y que concentra no solo los efectos de la epidemia de malnutrición, obesidad y cambio climático, sino que también aquellos vinculados a la producción de insumos no saludables que distan de la noción de alimento para el organismo. Ciertamente que una ciudadanía informada es clave para reducir los factores de riesgo en la salud de los individuos, así como en la prevención y cuidado de la salud pública. Por ello, es urgente continuar avanzando en la construcción conjunta de políticas públicas desde una mirada multifactorial. En el año 2019, Chile se ubicó en el primer puesto de los países de la OCDE con mayor obesidad en su población adulta, seguido de México y Estados Unidos. A partir de la Ley de Etiquetado de Chile del 2016, más conocida como Ejemplo Chileno, la iniciativa fue replicada posteriormente en Uruguay, Perú y México. Esto da cuenta de la preocupación por el problema sanitario asociado a la obesidad y a otras enfermedades crónicas, situación que se ha visto agravada en las últimas décadas por la industria alimentaria y esta lógica de incentivos asociados a alimentos de bajo aporte nutricional. En el último siglo, la humanidad ha debido sortear dos guerras mundiales y crisis económicas que arrastraron a un número importante de la población al hambre y la desnutrición. A nivel nacional, durante las décadas de 1960-1970, las políticas públicas estaban abocadas a reducir a la reducción de las altas tasas de nutrición, situación que cambió dramáticamente a contar de 1990, cuando los cambios en los estilos de vida dieron paso a un nuevo perfil nutricional de la población en Chile, con prevalencia del sobrepeso y la obesidad. Ejemplos de ello son los datos que muestra el mapa nutricional 2020 de la Junaev, que evidencia una prevalencia de un 54,1% de malnutrición por exceso en los estudiantes, cifras que aumentaron producto del confinamiento en el marco de la pandemia por COVID-19. El dato más dramático es que el 64% de los estudiantes de quinto básico tienen malnutrición por exceso, es decir, tres de cada cinco estudiantes presenta obesidad o sobrepeso. Ante esta realidad, se hace urgente seguir avanzando en el diseñar e implementación de políticas públicas vinculadas con otras, como el deporte y el fomento de estilos de vida saludables, que propicien y contribuyen al buen vivir. Como institución estatal y pública, tenemos el propósito de crear, preservar, difundir y aplicar el conocimiento a través de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Y hoy, con la presentación de este libro, reafirmamos nuestro deber con la sociedad y las generaciones venideras, generando y transmitiendo conocimiento. Confiamos en que, en un futuro próximo, el ejemplo chileno siga replicándose en otros países, conmira la prevención de la obesidad y otras enfermedades crónicas características de este nuevo siglo. Por nuestra parte, continuaremos colaborando en propiciar los cambios culturales tendientes a dar mayor relevancia a una nutrición saludable y sus positivos efectos en la salud de las personas. Abordar esta sindemia desde una perspectiva multidimensional será la clave para avanzar en una mayor educación de la población respecto a los hábitos saludables, los que se traduzcan en una mejor calidad de vida en la población chilena. Desde sus inicios, la Universidad de Santiago de Chile ha sido simbólica y concretamente partícipe, activa, del desarrollo de este país. Es por ello que desde ya celebramos este libro como un homenaje al hito de aportar desde nuestro observo. Les dejo invitados a explorar las páginas de este libro, que muestran todo su esplendor el proceso de diseño e implementación de políticas públicas con estrategias innovadoras fundamentadas en la evidencia científica y pertinencia social y cultural de nuestro país. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, rector. Nos honra con su presencia en esta ceremonia el ministro de Salud, doctor Enrique París Mancilla, a quien le damos la bienvenida y también le ofrecemos la palabra. Buenos días, ministro. Buenos días. Muchas gracias por invitarme al lanzamiento de este libro tan importante para Chile y también para Latinoamérica y podría decir para el mundo, porque el ejemplo que se obtiene de esta publicación es muy, muy paradigmático. Quiero saludar en primer lugar al rector, a don Juan Manuel Solesi y a la vicerrectora, vicerrectora, doctora Arias y obviamente también saludar a los autores de este libro, que son el doctor Tito Bizarro, a quien conozco hace muchos años atrás y aquí, al revés de lo que ocurría antes con la desnutrición, la malnutrición por exceso en este momento es lo que nos está afectando, así como nos afectó antes la malnutrición y Tito trabajó por muchos años con el doctor Monque. Quiero saludar también a Lorena Rodríguez, que también la conozco obviamente por trabajar en el FUDOC con nosotros durante tantos años, al doctor Ricardo Guawi, pediatra, trabajó por muchos años en el INTA y sobre todo al doctor Guido Girardi, senador, que es obviamente uno de los principales autores de esta ley. Este libro en realidad se lanza hoy día en conmemoración también de los cinco años de la ley 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos. Creo que este es un hito muy importante y siempre estoy convencido de lo que no se publica, lo que no se transmite en la práctica no existe. Por lo tanto, publicar este libro, dar a conocer lo que se ha hecho, el trabajo que se hizo y los resultados que se están obteniendo como un ejemplo para el resto del mundo, decía yo, es un hito muy importante. Quiero agradecer a la Universidad de Santiago de Chile por tener la visión de futuro, de publicar este libro y obviamente agradecer las palabras de su rector Juan Manuel Solesi y nuevamente felicitar a los autores del libro, pero también a todos aquellos que contribuyeron con esta ley de etiquetado de los alimentos que es tan importante para la salud, sobre todo a nuestros niños, de nuestros mayores. El doctor, el rector Solesi ya dio las cifras de obesidad, sobre todo en los niños de enseñanza básica, más del 64% tienen problemas de peso excesivo y eso es una pandemia o una endemia y es un problema que nos va a producir a futuro una cantidad enorme de secuelas relacionadas justamente con este problema y que están relacionados curiosamente con agravantes en el tema del coronavirus. Sabemos muy bien que la letalidad o la mortalidad aumenta por ejemplo en las personas obesas, en las personas hipertensas, en las personas que tienen alteraciones graves en su metabolismo y todas esas alteraciones son derivadas también de la malnutrición por exceso. Agradezco la oportunidad de participar en este lanzamiento, los felicito y les deseo mucho éxito. Muy buenos días. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. A continuación, dejo con ustedes a la vicerrectora de vinculación con el medio de nuestra casa de estudios, doctora Karina Arias Yurich. Muy buenos días a todos y a todas. Desde la vicerrectoría de vinculación con el medio estamos muy felices de presentar este libro, Ley de etiquetado, la salud por sobre el negocio. Tal como ya se anunció, esto se desarrolló en el marco del fondo BIME Libros. Este es un programa que tiene como objetivo promover, consolidar las actividades de vinculación con el medio de difusión del conocimiento que desarrolla las unidades académicas y la comunidad universitaria en general que se realiza con el trabajo conjunto de la editorial de la Universidad de Santiago. Este libro, como nos comentaba el rector y como hablaremos hoy día, nos relata la gesta de 12 años, que implicó sacar adelante esta política pública. Y para conocer más sobre ella, presentaremos un video explicativo sobre la ley de etiquetado. La ley de etiquetado nace, primero, por una colaboración entre el Congreso, en este caso el Senado, que es un premio nacional de ciencias. Estamos viviendo una situación muy dramática, aumento de la obesidad de manera gigantesca. Lo que estaba ocurriendo en Chile, estaba ocurriendo en todas partes del planeta. Los mismos mandató al Ministerio de Salud a establecer límites para esto que llamamos nutrientes críticos, las calorías o energía, las grasas saturadas, el sodio, sal y los azúcares. Esos límites, a su vez, direccionaban a tres normativas. Una, un nuevo sello de advertencia. Cualquier alimento que sobrepasara los límites no iba a poder hacer publicidad dirigida a niños. Como no son saludables, no se pueden vender en colegios. Y, en cuarto lugar, no pueden haber compras públicas del Estado. Al introducir esta etiqueta, como las firmas saben que los consumidores van a reaccionar a ellas y van a dejar de consumir productos con etiqueta, las firmas tienen incentivos importantes a reducir la concentración de azúcar y calorías para poder, en el fondo, sacarse la etiqueta. Los niños hoy día están expuestos casi a la mitad de publicidad de alimentos poco saludables que veíamos antes de la ley. Yo he escuchado a mucha gente que comenta, y con razón comentan, que al final la obesidad en Chile sigue aumentando. Y eso es verdad, pero eso no quiere decir que la ley no haya funcionado, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hubiera pasado con la obesidad si es que la ley no se hubiese implementado? Enseguida, también veremos un video de saludo del doctor Ricardo Huawi, Dagat Imbarak, quien no pudo estar en esta ceremonia como se mencionó, pero nos mandó este video. Lo que vamos a relatar tiene que ver con lo que ocurrió en Chile, en un periodo bastante importante del desarrollo del país. Y dentro del desarrollo del país está qué es lo que comemos, y cuán saludable es lo que comemos, y quién recibe los beneficios del tipo de comida que comemos. El cómo vivimos, cómo nos alimentamos, qué somos capaces de hacer como comunidad, como sociedad, y cómo lo hacemos en la práctica. Agradecemos desde ya el saludo del doctor Ricardo Huawi, Dagat Imbarak. A continuación, presentaremos al senador de la República, Guido Girardi, médico cirujano de la Universidad de Chile, presidente de la Comisión de Ideas del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, miembro de la Comisión de Salud del Senado de Chile. Es autor de la ley de etiquetado, normativa que fue replicada en distintos países, y por el cual recibió, como veíamos, el premio Jake's Youth del 2018-2019 de ONU-FAO. Adelante, senador. Bueno, primero saludarle a todos y a todos, sobre todo saludar a nuestro rector, a Juan Manuel, porque creo que es muy importante que las universidades se transformen en grandes actores para resolver los problemas que tiene Chile y que tiene la humanidad. Yo creo que las universidades tienen un rol fundamental, no le podemos dejar esto a las plataformas, a las transnacionales, creo que a mí me parece muy importante el rol que está jugando esta universidad. Quiero saludar, evidentemente, a mi socio en este libro, a Tito, a Lorena, a nuestra representante de la universidad, a todos los que están participando, evidentemente al ministro, a Enrique París, que creo que también ha sido un ministro muy comprometido con estos temas. Ahora, ¿por qué iniciamos esta ley? Primero porque yo creo que tenemos que hacernos caro que la humanidad vive una pandemia que hoy día es el COVID, que está arrasando el planeta, y a mí me parece muy importante todas las medidas que se están tomando en el mundo para enfrentar esto, porque genera muerte, genera sufrimiento, genera costo económico, genera, bueno, todo lo que hemos vivido. Tal vez la paradoja que yo siempre siento, porque habiendo otra pandemia tan brutal, o más brutal que esta, que es silenciosa, no tiene el mismo tratamiento, no tiene la misma, si uno quisiera, la misma capacidad comunicacional, y es un desastre tan brutal como el anterior. Todos los años mueren como consecuencia de la malnutrición cuarenta y un millones de personas al año, y si uno calcula por día son ciento doce mil al día. Pero además mueren jóvenes, muertes evitables como consecuencia de la malnutrición, quince millones de personas al año, que mueren entre cuarenta y sesenta años, que no debieran morir, todas muertes evitables, y que mueren fundamentalmente por cáncer, por infarto al corazón, al cerebro, por complicaciones de hipertensión y diabetes. Y evidentemente esta pandemia no tiene la visibilidad porque es un gran negocio. ¿Y por qué es un gran negocio? Porque primero, aquí hay transnacionales de la comida basura que han ido suplantando los alimentos por la vía del neuromarketing dirigido a los niños, dirigido a la población en general, y han ido arrasando con la salud. ¿Para qué? Para obtener gigantescos utilidades en materia de negocio, igual que las tabacaleras. Para mí no hay ninguna diferencia entre lo que ha hecho Nestlé, lo que ha hecho Kellogg, lo que hace Carosi en Chile, con lo que hace las tabacaleras. Tienen las mismas prácticas, pagan estudios falsos, promueven fake news, intentan desacreditar las políticas públicas. Y el punto es justamente que nosotros tenemos que enfrentar esto. No puede ser que los alimentos sean la principal causa de enfermedad en el mundo. Además, yo creo que también esta ley tiende a terminar con algunos mitos. No se puede seguir llamando alimento a cosas que son basura. Los cereales que comíamos en Chile eran basura. Y nuestros padres, a mí, a muchos niños y niñas, nos dieron alimentos basura pensando que eran saludables porque los padres y madres no tenían cómo saber que eran basura. Y son basura. Y son basuras letales, basuras criminales. Y luego, no se pueden seguir llamando a esta enfermedad enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles. Es la trampa de la cual yo creo que muchas instituciones, incluso Naciones Unidas, y OMS, y OPS, y FAO, tienen que cambiar. Porque si son no transmisibles, no hay nada que hacer. Y es falso. Son las más transmisibles de todas porque se transmiten justamente a través de la publicidad. Y además, tenemos un antecedente adicional que desde el punto de vista de la epigenética sabemos hoy día y hay evidencia que esta enfermedad, que es la obesidad, se transmite a las generaciones futuras porque en quien tiene esta condición va a modificar sus genes a través de la epigenética, va a tener metilación y desmetilación de sus genes y no solamente va a ser una responsabilidad para toda su vida, si es niño, para cuando sea adulto, sino también para sus hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos y bisnietos. O sea, aquí hay un tema de solidaridad intergeneracional también. Y además, estas comidas basuras son grandes responsables del calentamiento global. 24% de las emisiones se generan justamente por la actividad agrícola que está destruyendo la vida de las personas. Y además tenemos un problema de que por cada persona que tiene hambre que evidentemente tenemos que enfrentar, hay seis personas que tienen malnutrición y que tienen obesidad en el mundo. Y además, esto es un tema social, porque las personas obesas son mucho más prevalentes en el mundo de las personas vulnerables. Es decir, los pobres del mundo son los obesos, los pobres del mundo son los que están teniendo casi el doble de cáncer, casi el doble de infarto que las personas de alto ingreso y de alto nivel educacional. Por eso que este es un desafío social. Y a mí lo que me parece interesante es cómo Chile, un país que está en el fin del mundo, cómo nosotros hemos logrado construir una política frente al mayor problema de la humanidad, que es este gigantesco negocio. Y yo decía que es un gran negocio, no solamente para las internacionales. El 60% de los ingresos a las farmacéuticas son para paliar esto, sin resolverlo, porque las farmacéuticas, cuando tratan el colesterol, cuando tratan la diabetes, no están resolviendo los problemas. Es un gigantesco negocio. Y yo diría que hay una relación incestuosa casi entre los que generan este problema, que son estas tabacaleras de la industria de los alimentos con las farmacéuticas que finalmente generan un paliativo tecnológico pero que no cura la enfermedad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es curar la enfermedad, evitar que las personas tengan que justamente adquirir estas enfermedades y luego evitar que tengan que tener que comprar o tener que acceder a este tipo de medicamentos y tener que usar esos recursos de salud. Entonces lo que me parece interesante y es lo que a mí me gustaría referirme un poco es cómo Chile llega a ser un país que exporta una política pública. Nosotros hemos sido importadores de todo. Importadores de tecnología, importadores de know-how y hemos exportado muy pocas cosas. Y por eso que me parece muy importante lo que se ha hecho acá, que es un trabajo colectivo, asociativo, colaborativo de trabajo entre distintos actores que hemos logrado generar una de las políticas más importantes del mundo para enfrentar uno de los mayores desafíos a la humanidad. Solo algo que decía el ministro, hoy día las personas que tienen COVID y son obesas tienen el doble riesgo de morir solo por tener obesidad y tienen el doble riesgo de estar hospitalizados en una UCI. Por lo tanto, este es un problema fundamental del futuro. Además, la obesidad disminuye la capacidad intelectual, acelera los daños neurodegenerativos, puede ser que incluso tengamos poblaciones intelectualmente de menor capacidad a futuro producto en parte de la obesidad y que tengamos incluso disminución de la expectativa de vida producto de este modelo de consumo, que es la expresión del modelo neoliberal. Las personas no conen alimento, las personas están comiendo estatus, comen marcas. Y por eso que es tan importante abordar integralidad y cortar la cadena de transmisión que es la publicidad. Entonces, yo quisiera ahora relatar esta historia como comienza. Esta historia comienza con un personaje maravilloso al cual yo hoy día quiero hacer un homenaje a un amigo, a un médico que está en una situación de salud compleja que es un premio nacional de ciencia que es Ricardo Guau y que fue mi mentor. Que fue una persona que iniciamos en los años 90 cuando yo fui director del SEMA me ayudó mucho pero después empezamos a hacer las primeras denuncias de los jugos que tenían Ciclamato y Sacarina que lo hicimos salir a los Córpora porque vendían o tenían endulzantes que eran cancerígenos denunciamos la sal escondida en los productos denunciamos con Ricardo leches como Parmalat que tenían niveles de zinc y otras sustancias que eran tóxicas logramos que se agregara ácido fólico a la harina porque empezamos a denunciar que Chile tenía la prevalencia más alta del mundo del planeta en zonas rurales de la región de O'Higgins de malformaciones congénitas y trabajamos hasta que logramos agregar ácido fólico a la harina ese es un logro que hicimos con Ricardo pero fue fundamentalmente Ricardo Guawi que logró eso que ha dado salvar miles de personas que puedan evitar justamente las malformaciones porque todavía tenemos en Chile trabajadora que le aplican plaguisía cuando están trabajando y un día mirando las cifras de obesidad que eran todavía menores de las que vivía en una en torno a una conversación con un buen café se nos ocurrió hacer esta ley y trabajamos con Ricardo asociativamente y empezamos a redactar esta ley quiero hacer también un pequeño reconocimiento a en nuestro abogado en ese tiempo a Lorenzo Soto que fue nuestro escribano que fue traduciendo esta ley y finalmente elaboramos esta ley este proyecto de ley que muy pareció al que estoy viendo y tomamos la decisión de presentar este proyecto de ley pero que nació justamente esta colaboración entre la ciencia y el senado que como deben ser las políticas en el siglo XXI hoy día los parlamentos son en alfabeto respecto a los temas complejos no tenemos por qué ser expertos los parlamentarios y justamente tenemos que aliarnos con el mundo académico científico con las universidades para poder definir políticas complejas para abordar problemas que son complejos y entonces presentamos esta ley hicimos dos encuentros mundiales de obesidad el año 2008 invitamos a Peca Pusca Philip James a los principales líderes del mundo vinieron a Chile con más de mil personas en un encuentro para hacer una política colaborativa ciudadana con organizaciones sociales y sobre todo nutricionistas interesados de todo el país volvimos a hacer otro encuentro mundial con Ricardo Bowie en 2011 y finalmente esta ley se fue tramitando pero ustedes imaginarán el lobby gigantesco que hubo de toda la industria quiero recordar que incluso la SOFOFA llegó a decir que si se aprobaba esta ley no le daban dinero al teletón ni le daban más dinero al deporte tuvieron una actitud de una hostilidad gigantesca de hecho no quisieron ir en el 2008 al encuentro mundial de obesidad porque los invitamos les dejamos las sillas vacías porque en ese tiempo teníamos el semáforo y ellos no querían el semáforo y yo quiero agradecerles que hayan vetado el semáforo porque si no hubieran hecho eso tendríamos semáforo y no el sello negro y entonces fuimos logrando avanzar yo creo que en parte yo tuve la suerte y el privilegio de ser presidente del senado en el 2011 que ayudó a la aprobación de la ley porque el gobierno de Piñera no quería poner la ley en tabla y nosotros le condicionábamos la agenda del gobierno yo en ese tiempo como presidenta que permitieran avanzar esta ley y finalmente se aprueba esta ley el producto de las presiones de los sectores empresariales de la comida basura sobre todo de Carosi y Nestlé en ese tiempo el presidente veta la ley ese veto de la ley fue muy duro porque el presidente Piñera no quería que hubiera ley entonces nosotros tuvimos que hacer movilizaciones frente a la moneda con muchos parlamentarios diciendo que el presidente Piñera le estaba vendiendo la salud de los niños a las tres nacionales finalmente como venían autoridades internacionales y nosotros no salíamos de la moneda el presidente nos llamó a negociar el veto lo negociamos logramos un acuerdo para que se dieran dos leyes luego de eso vino el tema del reglamento y estaba el ministro Mañarich que para denostar a la ley la transformó de manera peyorativa en la ley super 8 bueno y el ministro Mañarich hizo un proyecto de reglamento entre cuatro paredes escondido a todo el mundo yo estoy seguro que lo hizo la empresa donde hasta la Coca-Cola con azúcar quedaba como saludable y entonces ahí llegó el gobierno de la presidenta Bachelet donde yo mismo le pedí que retirara ese proyecto de reglamento basura pro basura que está en la contraloría la presidenta Bachelet lo retiró y entonces le pedimos a la presidenta yo mismo en eso intervino para que se generara un equipo de reglamento que fuera transparente que fuera técnico que fuera académico y ahí llegó Tito Pizarro y Lorena que yo creo que hizo una tarea maravillosa yo mismo fui parte de ese equipo junto con ellos y gracias a ellos también logramos avanzar y ahí participó también Ricardo Guawi estaban todos los sectores representados era transparente frente a la ciudadanía y logramos ir avanzando en lo que era el reglamento establecer los niveles de que lo que era alto que era muy importante porque hoy día es una base que tienen todos los países del mundo que nosotros no teníamos lográramos que la OPS validara esto quiero agradecer a las personas de la OPS que nos ayudaron a validar nuestros niveles y luego establecimos la idea de hacer con este equipo que fueron los niños y niñas y la población la que nos dijo que el disco negro era lo que mejor comprendía que era mejor que el semáforo que para mí por lo menos fue una sorpresa y cuál es la anécdota una vez que tomamos la decisión del sello negro vino la industria a hablar conmigo para que volviéramos al semáforo yo le dije miren muchas gracias por haber vetado el semáforo porque sin ese veto jamás hubiéramos descubierto que había el sello negro que era un mejor señalizador de daño de estos alimentos y ahí está por haber hecho toda esa campaña en terror se tuvieron que quedar con un mejor sistema gracias a la opinión de niños y niñas y creo que eso también creo que Tito y Lorena en eso fueron clave en todos los esfuerzos que tuvimos hacer técnicos científicos para establecer los niveles bueno luego logramos aprobar esto está ya en los finales el gobierno la presenta Bachelet hay anécdotas maravillosas que podría dar para otro libro más los lobbies las presiones fueron gigantescas no querían que fuera por cien gramos no querían que hubiera sello hasta la presidenta fue presionada de manera totalmente indebida desde dentro de su gobierno los propios subsecretarios y ministros eran los adalí y los representantes de la industria basura hasta que un día yo tuve una reunión con la presidenta le tuve que decir presidente mire si usted le concede a la industria lo que está pidiendo con la presión de su propia autoridad yo me renuncio a la coalición renuncio mañana entonces la presidenta con muy buen criterio y quiero decir que ella fue muy valiente porque tenía mucho amenaza y campaña del terror que esto iba a generar desempleo desastre me dijo ¿qué hacemos? con Ricardo nos habían juntado antes de tomar un café antes que yo ingresara la moneda y habíamos tomado la decisión de decir miren démosle tiempo plazo pero no trancemos los objetivos y así fue y la presidenta nos dijo ok nos vamos a dar tres años de plazo pero no vamos a tranzar los objetivos si se lanzó algo que fue pequeño pero a mí por lo menos no me importó tanto que nosotros le habíamos puesto exceso de sal exceso de grasa exceso de calorías y lo dejamos solo en alto de sal grasa de calorías pero a mí no me pareció que era relevante y así logramos avanzar tuvimos nuevamente otro hecho que la empresa la industria volvió a hacer una campaña criminal irresponsable contrató rostros para que dijeran que la ley era una ley que no servía que era inadecuada aquí es sobre todo Carosi porque hasta Nestlé ha ido teniendo que reconocer después que habían vendido que habían engañado y que tenían productos que eran basura y yo quiero agradecer el reconocimiento que ha hecho Nestlé porque tuvimos muchas batallas con ellos yo creo que así gracias a este equipo a los que estamos acá Coca-Cola cambió el rotulado a nivel mundial porque teníamos un problema la gente no quería consumir la Coca-Cola negra light y cero porque no eran rojas y nosotros mismos convencimos a Coca-Cola que le pusiera el color rojo a las Coca-Cola light y a las Coca-Cola cero porque la gente era aspiracional quería la Coca-Cola roja le pusieron rojo a la Coca-Cola y se disparó el consumo también en los sectores populares que como eran aspiracionales solo querían la Coca-Cola roja y no consumían cuando tenía el sticker negro o cuando tenía la etiqueta gris de light o de cero entonces yo creo que esta es una historia muy interesante y que esta historia ha permitido como se decía acá transformar esta ley una de las políticas públicas más importantes en el mundial yo he estado en más de 30 países me he encontrado muchos de ellos con Tito y con Lorena quiero también agradecer todo lo que ha hecho Camila de del INTA porque han sido apoyadores muy muy relevantes todos los equipos que han venido trabajando han habido muchas evaluaciones del INTA incluso la Universidad de Stanford con Barahona que señalan los resultados muy importantes que está teniendo esto pero yo diría lo más relevante que la importancia de esta ley es que esta ley ya se aprobó en Argentina o se está aprobando en Argentina se aprobó en Perú se aprobó en Uruguay se aprobó en México se aprobó en Colombia se está aprobando en Canadá se hizo algo muy parecido en Israel y hay muchos países del mundo que la toman como un modelo mundial a mí me parece que es un de verdad un privilegio que Chile yo me siento parte de este proyecto me siento un colaborador más no quiero asumir ningún tipo de protagonismo más allá de lo que corresponde porque aquí yo creo que yo soy posero más bien de todo lo que ha sido el aporte institucional chileno y científico al desarrollo de uno de los mayores problemas de la humanidad y creo que Chile este es uno de nuestros principales problemas la mitad de las personas a futuro que van a morir van a morir de cáncer hoy día dos tercios de las personas que fallecen mueren por infarto accidente vascular cáncer y complicaciones de hipertensión y diabetes cien personas mueren todos los días en Chile que son evitables y si uno tuviera políticas integrales podría evitar la mitad de los cánceres y podría evitar el 70% de todos los casos de infarto al corazón al cerebro hipertensión y diabetes ¿qué es lo que importa? entender que esto es un ecosistema esta ley es un punto de partida pero no es todo tenemos que como decía el rector Solés y avanzar en actividad física nosotros tenemos un proyecto de ley que está bloqueado en el Senado porque este gobierno no tiene voluntad y le hemos pedido al ministro Pari que tiene más sensibilidad que nos ayude de obligar a hacer una hora diaria de actividad física a todos los niños en todos los colegios porque no solamente eso disminuye la obesidad los niños que hacen una hora diaria tienen más conexiones sinápticas más desarrollo neuronal liberan endorfinas al liberar endorfinas bloquean la necesidad de dopamina es decir de alcohol tabaco droga tienen menos estrés menos agresividad más rendimiento intelectual y por lo tanto nosotros deberíamos tener una sociedad que se mueva pero si los niños no hacen ejercicio no va a ser un hábito y no lo van a hacer cuando grande tenemos otro problema solo el 20% de los chilenos y chilenas consume la cantidad de fruta y verdura deberíamos tener una tarjeta verde y debería ser algo que impulsáramos con la universidad que a partir del impuesto a los alimentos consejos que queremos avanzar y era un compromiso de los gobiernos que no se ha hecho con esos recursos financiar una tarjeta verde que solo permita comprar fruta y verdura en feria y que permita los encadenamientos productivos con la agricultura familiar campesina tenemos otro proyecto de ley que obliga a establecer bebederos de agua 20% de la población toma la cantidad de agua suficiente y el agua es fundamental para la salud porque además evita el exceso de consumo de alcohol de bebida gaseosa es decir tenemos tareas titánicas por delante y yo creo que esto es parte de un ecosistema de salud esta es la salud del futuro nosotros no tenemos que seguir siendo fabricadores de infartos fabricadores de cáncer como estamos haciendo tenemos que ser grandes evitadores de esto y por eso que Chile con esta ley con el aporte que ha hecho y que fue clave también de Tito de Lorena de Camila del Instituto del INTA con todos los que hemos venido trabajando con el rol que hoy día está tomando la Universidad de Santiago es fundamental para una de las políticas más importantes de este planeta debiéramos sentirnos orgullosos de que Chile no solamente recibió el premio de Naciones Unidas que se lo donamos a las universidades el premio de FAO y de OPS sino también recibimos los premios de la Fundación Interamericana en el Corazón esta ley ha sido reconocida en todas partes del mundo y creo que tenemos que seguir en esa línea por lo tanto nos quedan desafíos además es una ley inteligente ¿por qué es una ley inteligente? porque corta la cadena de transmisión porque si tiene sello no puede tener publicidad en la televisión ni puede tener stickers ni juegos ni animaciones y en Chile se veían 4.800 spots de comida de comida basura de publicidad engañosa dirigida a niños que violaban los derechos humanos los niños por eso dijimos que las empresas que hacían eso eran los pedófilos del siglo XXI porque abusaban de los niños abusadores profesionales de niños y además si tiene sello no se puede vender en colegio y si tiene sello no puede tener compra pública al Estado pero además de eso si las empresas se transforman en empresas éticas si construyen posibilidades de salud entonces eliminan los sellos y vuelven a tener posibilidades de publicidad de juegos de animaciones tickets ¿qué es lo que hemos querido hacer con el sello? establecer el derecho a saber la empresa tiene un rotulado en el mundo para que no se entienda para violar el derecho a saber ¿para qué? para tratarnos como consumidores pasivos ¿qué es lo que hace el sello? transforma al consumidor en ciudadano y entonces el ciudadano o la ciudadana el padre o la madre hoy día pueden decidir si le quieren dar basura a sus hijos o le quieren dar alimentos saludables eso es la ciudadanía que tenemos que construir a futuro y a eso ayuda esta ley a transformar a los consumidores pasivos engañados abusados por la industria en consumidores en ciudadanos y además en cortar la cadena de transmisión y tratar de construir salud y no permitir que justamente esta pandemia siga siendo un gran negocio así que yo rector le quiero agradecer a Tito a Lorena a todos los que han trabajado y sobre todo hacer un homenaje a quien fue mi maestro a quien nos inspiró a quien nos apoyó que estuvo en todas las conferencias de prensa que hicimos decenas contra todos los prejuicios a pesar de que era un premio nacional de ciencia que era Ricardo Guaui a quien yo creo que Chile le debe en parte esta ley y le debe mucho en todo lo que se refiere a las políticas públicas muchas gracias senador muchas gracias por contarnos todo este tras bambalinas y por la por el corazón de esta ley ahora vamos a darle pase a Tito Pizarro médico cirujano especialista en pediatría magíster en nutrición él es académico del programa de salud pública de la facultad de ciencias médicas de nuestra universidad y cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de políticas públicas en el ministerio de salud participó activamente en el diseño e implementación de la ley de etiquetado y publicidad de alimentos en Chile muchas gracias Tito te damos la palabra muchas gracias vicerectora un saludo grande a las autoridades presentes a mis colegas que escribimos el libro y especialmente a los que nos están escuchando a través del canal YouTube de la Universidad de Santiago de verdad un gran saludo muy buenos días a todos a todas vamos a tratar de contar algunas cosas de este libro se los voy a mostrar yo estoy súper orgulloso del libro del trabajo con esto quisiera partir agradeciendo a la Universidad a la Universidad de Santiago porque se atrevió a apoyarnos en esta idea en este proyecto que era bastante usado es muy usado escribir un libro de una ley de un reglamento que sus últimos límites tienen apenas dos años de existencia el último límite se pone en 2019 por lo tanto estamos viviendo recién los primeros resultados de impacto en la ley y bueno el libro está el libro está presente quiero con esto también agradecer a a a la editorial de la USACH y a nombre de la editorial a Catalina Echeverría quien fue la que nos ayudó a ir construyendo esto porque esto nosotros teníamos los textos pero había que ponerlo en bonito trabajar un libro que fuera ameno también para lectura verdad que fuera sencillo y que fuese verdad que generara verdad los acuerdos verdad que habíamos logrado todos los autores yo quiero partir un poco lo mismo que dijo el senador Kirardi leyéndole un pedacito del libro que fue una dedicatoria que se la hicimos a uno de los autores al doctor Wau dice dedicado al doctor Ricardo Wau autor de este y numerosos textos de nutrición alimentación y políticas públicas con impacto en las poblaciones por su generosidad al poner la evidencia científica al servicio a la salud pública la gracia de la ley de etiquetado y la la lo interesante de poder escribirla y poder relatarla tiene que ver con esta fuerza de construcción colectiva de un instrumento que que quiere impactar en obesidad que quiere impactar en malnutrición y tiene esa riqueza y por eso que los invito a leer el libro a ir gozando de sus textos que son están escritos bastante en sencillo y uno puede encontrar en la lectura verdad a actores y actrices a personas que son claves en la construcción de la ley y el reglamento pero que hoy día están absolutamente vigentes en distintos ámbitos de la política pública por eso que tiene esa riqueza es el mismo que está hablando hoy día en la tele o el mismo que está trabajando en la universidad ese aparece en el libro verdad relatando un episodio un relato de cómo se construye esta política pública tiene esa gracia y esa virtud también de poder rescatar a partir de la lectura cómo se puede construir una ley y un reglamento vinculando a distintos actores teniendo esto que en política pública decimos el árbol de distintos actores claves y de problemas que construimos y cómo al igual con un episodio que ocurrió en el siglo XX que era la desnutrición y a pesar que no había ninguna experiencia mundial exitosa que había que ser innovador y que había que romper ciertas estructuras sobre todo romper de ciertos lobbies y presiones muy potentes de ciertos sectores de la industria entonces el relato del libro muestra cómo en forma clave se construye una política pública innovadora que introduce este etiquetado alto en verdad esta señalética de advertencia este disco pare junto con restricción a la publicidad junto con creación de entornos escolares verdad saludables construido desde un debate y una reflexión con los movimientos sociales con el mundo académico y hay un relato muy bonito y muy bello como la academia empieza a construir los límites verdad sobre los cuales había que construir estas señaléticas de alto que no existían límites que había que definir y que había que definirlo aquí en Chile más en Chile pues la potencia del mundo académico y en eso un saludo grande a todos los y las académicas que construyeron y fueron diciendo esto es lo correcto esto es lo que tiene evidencia el libro relata ese ese trabajo verdad interesante de reflexión de construcción también relata ese interesante trabajo de reflexión y construcción con la sociedad civil con las organizaciones con la sociedad científica con la sociedad de colegios profesionales como no olvidar el diálogo potente verdad y fecundo con el colegio nutricionista con el colegio médico con el colegio casi todos los colegios profesionales como fueron aportando verdad la construcción de lo que era la implementación como las comunidades educativas las escuelas que hago con el kiosco hay un relato muy bonito en torno a cómo se transforman estos kioscos en kioscos más saludables tema que sigue siendo un tema de polémica como los entornos de las escuelas nos juegan en contra como poder avanzar verdad en una implementación que sea exitosa y que podamos mostrar a partir del libro un poco esos relatos aquí yo quisiera también hacer un recuerdo muy importante a dos personas para mí claves en la construcción dos amigos y quisiera reflejarlo en Alejandra Fiavane que es una periodista que nos ayudó mucho en la reacción y en las entrevistas fue a buscar todos los datos del parlamento todas las sesiones del congreso verdad de tal manera de tener la cita perfecta para el libro de tener la evidencia del punto de vista de la cita en los medios de comunicación para poder de tener las entrevistas necesarias para poder generar un texto adecuado verdad que tenga evidencia que tenga una buena manejo del punto de vista de la cita de la reacción etcétera etcétera yo quisiera agradecerla a ella y también a José Miguel Labrín que es un académico un comunicador muy importante verdad que nos hizo una miradística del libro dijo esto no se entiende esto está mal esto no logra llegar a buen puerto redactenlo de otra manera construyanlo de otra manera eso nos permitió a los autores verdad a Lorena al senador Mirardi al doctor Guau que ya está un poquito enfermo verdad poder ir construyendo y mejorando verdad este libro y entregarles a ustedes quizás una versión bien acabada bien reflexionada que estoy seguro les va a gustar nada más porque tiene esa cosa rica de que uno conoce los hechos como esto ocurrió hace pocos años verdad uno dice ah esto yo lo viví en la prensa esto yo vi esta noticia a esto se debe este tema ah por esto ocurrió esto por esto se dio tanto plazo por esto apoyamos a las pymes y a los pequeños productores hay una explicación muy clara y muy plausible que puede tener un impacto y aquí va quizás una reflexión en torno a los que hoy día están tomando decisiones a los que estamos participando en el mundo de la academia que investigar para construir nuevas políticas públicas en salud para el mundo de los tomadores de decisiones de la alta política donde están los candidatos a las distintas instancias como se hace una ley vinculada a un reglamento que transforma la realidad a las comunidades educativas a los directores de escuelas a los municipios a los que viven verdad el cómo transformo mi establecimiento educacional en un establecimiento de células potentes saludables aquí hay algunos elementos que dan clave de cómo se transforman los entornos y también porque no es silo a la ciudadanía a quienes desde un inicio apoyaron este proceso transformador verdad este proceso que les permitiera tomar al menos conciencia de lo que se compraba verdad cuando uno va a un establecimiento educacional probablemente siguen habiendo las brechas de acceso a los alimentos saludables pero esto al menos da un paso significativo en torno a mejorar ciertos entornos y en torno a tener una buena información para los ciudadanos y ciudadanas yo creo que tiene una tremenda trascendencia y por eso que los invito a leerla a gozarla en su lectura y a poder aplicarla a nuevas políticas públicas y quisiera terminar agradeciendo al sector salud al sector que ha trabajado estos años en la pandemia del COVID también la pandemia de la obesidad metida ya se explicó este vínculo estrecho entre las personas que tienen sobrepeso y obesidad y tienen una muy peor evolución en el tema del COVID saludar a todos los profesionales a los técnicos a los trabajadores de la salud que han hecho posible que este país salga adelante que hayan sido posibles atender a personas que han tenido problemas serios con el COVID y lo han hecho con todo el amor con toda la fuerza y toda la convicción de que hay que defender la salud pública y al ladito de los que atienden a los pacientes están los que construyen la autoridad sanitaria los profesionales de la Seremi los del Ministerio de Salud de la Subsecretaría de Salud Pública de la División de Políticas Públicas del Departamento de Alimentos que construyen estos reglamentos que implementan y vigilan que evalúan que fiscalizan que fueron capaces de oponerse a temas legales cuando se implementó la ley yo quisiera saludarlos a ellos también a los que atienden pacientes que son muy importantes como también aquellos que construyen entornos más saludables para nuestra ciudadanía así que para ellos un mensaje un mensaje de salud de honor y de felicitaciones por el trabajo que han estado haciendo y a todos quisiera transmitirles verdad un grato sensación de sensación de felicidad que tengo al ver el libro a sentir lo que existe a sentir lo que ojalá logre persuadir a aquellos que dicen que esto no es posible que no se pueden hacer buenas políticas públicas si en Chile si se pueden hacer políticas públicas y faltan muchas más por hacer muchas gracias a todos y a todas muchas gracias profesor también por relevar el trabajo de toda la gente que está detrás ahora vamos a dejar a Lorena Rodríguez médico cirujano con especialidad en pediatría fue jefa del departamento de nutrición y alimentos del Minsal desde donde colaboró en la política nacional de alimentos y nutrición y en la ley y reglamento sobre la composición nutricional de alimentos y su publicidad que introdujo el etiquetado frontal de advertencia y prohibiciones de publicidad en los alimentos en Chile Lorena un micrófono es tuyo muchas gracias muchas gracias partiendo con un saludo a las autoridades de la Universidad de Santiago que como muy bien dijo Tito creyeron en este proyecto especialmente el rector Solesi y a la vicerectora Arias también al ministro París que entiendo se tuvo que retirar bueno es muy comprensible a mis compañeros autores de este libro al doctor Tito Pizarro al senador Guido Girardi y a nuestro querido doctor Ricardo Guawi y a todos los y las presentes a través de las redes como muy bien decía el doctor Guawi en su intervención nos hemos visto inmersos en una transición epidemiológica que ha ido desde lo infeccioso a lo crónico y en términos nutricionales desde la desnutrición a la obesidad y que hoy a propósito de la pandemia por COVID se imbrican y se mezclan con una crisis climática que parece no detenerse en un proceso de sindemia global que reúne cuatro pandemias potenciándose este libro quiere abordar ese tema y viene a contar una parte del proceso de la ley cuyo principal desafío fue cambiar el paradigma de que la población necesita más educación para cambiar sus hábitos por una población que en realidad lo que necesita son entornos alimentarios más saludables para poder tomar esas decisiones más sanas y comprar y consumir alimentos más frescos y naturales esto que parece muy simple y bastante obvio ha sido complejo de instalar no solo en los discursos sino más aún en las acciones de los gestores de políticas públicas de todos los niveles nacionales y locales esta ley y su reglamento vinieron a cambiar el entorno con información clara y sencilla para comprender a través de un etiquetado frontal de advertencia cuáles alimentos son más saludables que otros y esto es lo más visible de la ley no es cierto este sello negro este disco pare pero también esta ley vino a mejorar el entorno alimentario especialmente de niños y niñas prohibiendo la publicidad dirigida a niños de todos esos alimentos altos en así como su venta en escuela aunque los resultados han sido muy exitosos y ahí hay que agradecer a muchos académicos en especial como ya se dijo a las académicas del INTA a la Universidad de Chile Camila Corbalán Marcela Reyes y a todo el grupo informas que trabaja con ellos en Chile pero también al doctor Barry Popkin en UNC de Estados Unidos que creyó en este proyecto de Chile desde el principio y nos ha apoyado con la evaluación de la política pública cuesta evaluar políticas públicas y aquí tenemos una política pública que ha sido evaluada en las distintas etapas desde incluso antes que se implementara aún nos quedan desafíos por abordar en nuestro país aún Chile dista mucho de contar con entornos alimentarios realmente saludables sin ninguna duda esta ley y su reglamento vinieron a cambiar nuestros entornos pero nos quedan caminos por andar algo se ha dicho subsidios una tarjeta verde impuestos a los alimentos que no son saludables cómo continuamos mejorando los entornos comunitarios abordamos la escuela nos queda allá afuera de la escuela necesitamos más plazas más parques más veredas quizás menos grandes avenidas donde transiten autos y más espacios donde podamos transitar las personas y tener la actividad física que nuestro organismo necesita la tarea no ha terminado se dio un paso gigante como ya se ha dicho aquí un ejemplo para muchos países nos sentimos orgullosos y con mucha humildad hemos aportado a la política pública de otros países de América Latina y del mundo hay que reconocer a todos y todas quienes trabajaron tras bambalinas por esta ley y su reglamento voy a nombrar algunos y seguro se me van a olvidar otros y pido disculpas por eso pero no puedo dejar de nombrar del equipo del departamento de alimentos y nutrición del ministerio de salud a Cristian Cofré a Fernanda Mediano a Catalina Ivanovich a Silvia Baeza y a muchos más que trabajaron arduas noches y días fines de semana fiestas no existía espacio para para el tiempo libre había que trabajar y trabajar por la población y por la salud pública de nuestro país también a quienes trabajaron en la edición y redacción de este libro José Miguel Labril del Instituto de Comunicación de Imagen de la Universidad de Chile y Alejandra Fiabane que hizo la labor periodística de ir tras cada noticia tras cada cita tras cada evidencia para respaldar lo que estábamos contando en el libro nos queda todavía cosas por contar y como muy bien decía el senador Girardi quizás vamos a tener que publicar un segundo libro sin censura donde contemos más cuentos más historias pero también más momentos de felicidad y de orgullo por estar aportando a la salud pública de nuestro país muchas gracias nuevamente la Universidad de Santiago por haber creído en este proyecto y por habernos apoyado muchas gracias Lorena bueno con estos testimonios de los autores y autoras nos queda claro el camino que recorrió esta ley los enfrentamientos las resistencias que se producen y que se produjeron para nosotros desde la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio es muy importante dar a conocer la trastienda de la política pública una de mucho impacto ya que nos tomamos muy en serio la participación de la Universidad también en estos debates cómo la Universidad se relaciona se aporta con el conocimiento que genera y desde esa perspectiva nuestro objetivo con este libro es que el mundo público, social la ciudadanía en general pueda contar con la experiencia que aquí se relata como una herramienta para futuras iniciativas de esta envergadura es por ello que quiero dar mis sinceras felicitaciones a los autores y a la autora y decirles que bueno este libro está ya como ebook ebook en la editorial USACH así que desde hoy día pueden buscarlo ahí y próximamente en las librerías de la región así que muchas gracias gracias a todos muy bien agradecemos a la vicerrectora también a los autores del libro por su participación en esta actividad de esta manera estamos finalizando la ceremonia de presentación del libro ley de etiquetado la salud por sobre el negocio por su atención muchas gracias y muy buenos días y muy buenos días